hola gente bienvenidos a este mi canal y bienvenidos a una nueva aventura en este caso vamos a jugar como ya prometí en el vídeo de noticieros grepolianos que no sé por qué narices se ven tan pocos sinceramente yo deseo de verdad que noticieros grepolianos se convierta en una sección ultra mega importante porque es uno de los trabajos que más me cuesta realizar que es la búsqueda de noticias para vosotros relacionadas exclusivamente de mmo rts y es algo que a mí me gustaría que hubiese ya sabéis las típicas páginas en las que te dice noticias de mmo que en general suelen ser noticias de mmo rpg no se suelen centrar en los mmo rts sólo suelen ponen noticias de rts cuando son grandes noticias tipo cuando salió la expansión del 20 aniversario de ogain pues yo lo único que quiero es recopilar el máximo posible de noticias voy a intentar meterme en todos los discords habidos y por haber de todos los mmo rts sabidos y por haber para juntar las noticias y así cada mínimo una vez al mes pero cada dos semanas según vaya yo recopilando noticias ir haciendo esos vídeos los noticieros grepolianos que creo que a mí me gustan sé que no son los vídeos que más repercusión tienen en mi canal pero son los que más con los que más feliz me siento yo haciéndolos porque siento que estoy haciendo un bien a la comunidad para todos aquellos fans como yo raretes así que bueno si os acordáis por por cierto antes de que os asustéis hay nada te estás mudando o algo no vale estoy en casa de mi abuela me voy a quedar pues hasta final supongo de las de la semana santa la pobre mujer está sola porque mi tío se ha ido por ahí de fiestuqui el muy guarrón y pues nada estoy grabando desde el ordenador de mi padre de mi madre no es lo mismo lo sé lo admito a mí hasta ya se me hace rarísimo tener una puta pantalla tan chiquitina en comparación con mi maldito monitor que bueno no tendrá 4k pero más de 1080 tiene y es más grande quiero decir y todo el rato así y tengo mi propia cam lo único que echo de menos este micrófono en plan estos cascos que os estaréis preguntando que porque no los utilizo en general seguramente mi audio sería relativamente mejor pero qué pasa que el cable es cortísimo entonces yo el ordenador en plan la torre la tengo a los pies y mi escritorio que es nuevo que es de reyes bueno de mi cumpleaños creo del año pasado está pues coño tengo el monitor el teclado y abajo del todo pues ya sabéis cómo son los los escritorios más modernos no y no me da no me da necesitaría además un alargador un de estos de macho hembra ya sabéis de porque tiene sólo un único en punto de salida un único conector tres y medio milímetros creo recordar que es sólo uno claro para que yo pueda hablar o si pueda y se me clave el micrófono necesitaría que se dividiese en dos en macho hembra y que se llama así no es nada raro por favor no me peguéis y claro ya lo iré comprando no os preocupéis porque yo ya me estoy empezando a desesperar porque no estoy 100% feliz con mi con el audio que suelo grabar pero bueno chicos de verdad la vida es dura no soy multimillonaria y si cuesta nada ya bueno primero como y después ya lo que sea muy bien voy a hacer esta serie este va a ser el primero de la serie de travian legends voy a entrar en el servidor travian eternos que ya sabéis que es servidorete hispano y aquí nos vamos a ver todos tiene cero días maravilloso ya probé a entrar aquí europe 3 tengo aquí estoy como es muy lento pero lo hice para probar un poco las mecánicas pero esto va a estar muy guay porque no lo probé del todo muy bien porque yo me estoy haciendo tres tipos de cosas entonces cositas amigos cositas vamos a probarlo tío los detalles por cierto aquí lo vamos no actualmente hay 2000 jugadores y es un mapa pequeño ok vale perdón por el corte pero se me había vuelto loquísimo bien esto siempre va a pasar lo mismo no vosotros vais a entrar en una cuenta os vais a crear la cuenta por lo que veo como que te registras en cada uno de los mundos es decir tienes como varias cuentas no sé es algo muy raro que más detenidamente cuando vuelva y recupere mi casa o sea cuando terminé de pasar esta temporada esta mini semana media semana con mi abuela pues veré a ver cómo funciona esto más específicamente entrando en varios mundos porque es que no he entendido absolutamente nada creo que se guarda como la el código de verificación con la contraseña no sé un rollo un lío muy gordo pero bueno lo importante es lo que vamos a ver aquí yo ya empiezo a hacer fresca y como mi abuela ya tengo que decirle que enchufe la calefacional tengo las manos heladas bueno eliges tu raza no te va a dar como unos unas bonificaciones vale y en principio generalmente suelen ser cuatro o tres generalmente las que siempre he visto han sido los galos los romanos estos y los germanos que te dicen que son súper requisitos de tiempos altos que no entiendo muy bien buenos para el saqueo al principio del juego infantería fuerte barata para jugadores agresivos bla 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 pues aquí vamos a verlos todos poco a poco ya sabéis lo que me gusta a mí repasar las cosas los primeros vídeos suelen ser así pero mejor para mí pues leer un poco elegir bla 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 sinceramente creo que voy a jugar con los galos por mucho asco que le tenga a los franceses pero como dice que está recomendado para nuevos jugadores pues tenéis que entender que yo soy nueva jugadora a pesar de que esté y haya jugado a no sé cuántos MMORTS en este mundo bien me gusta construir una economía próspera o crear un emporio pues oye si creas una economía próspera creas puedes crear un emporio pero bueno dejémoslo ahí tenemos los galos con requisitos de tiempos de tiempo bajo supongo que será el tema de las construcciones a mí los tiempos no me importa ya sabéis que yo vengo de jugar a cantidad ingente es decir yo he jugado a medieval de browser game que para todos aquellos veteranos de este tipo de juegos sabréis que fue un juego de navegador que salió allá por 2007 los devs eran españoles y los tiempos de construcción eran buf tardaban semanas era horrible o sea y también he jugado a Icaria en Icaria por ejemplo la intendencia uy la intendencia la casa del gobernador el palacio del gobernador es empieza simplemente con cuatro horas y va subiendo y subiendo y subiendo llega a días no sé qué o sea que yo sé de lo que hablo a mí no me molesta los tiempos de espera sé que he leído en muchas reseñas de supuestamente periodistas de videojuegos que se ponen a reseñar este tipo de juegos y dicen tiempos muy largos de espera tú eres gilipollas te habrás metido en un mundo encima imagínate te metes en un mundo en un juego como este y te metes en un mundo por uno pues coño normal que los tiempos de espera sean larguísimos amigo saludos pero bueno déjenme que dude a veces siquiera de los periodistas de videojuegos yo creo que no saben ni lo que es un MMORTS yo creo que solo han visto por encima navecitas de Ogame y poco más pero bueno protección contra el saqueo y buena defensa ya sabéis que para mí una buena defensa es un buen ataque le he dado al micro saludos caballería excelente rápida y bien adoptado a nuevos jugadores vale luego tenemos los romanos requisito de tiempos moderados el más rápido desarrollando aldeas supongo que es que luego cuando entremos en el juego en plan en nuestro en nuestro asentamiento vais a ver que hay como dos pantallas en general principales para el tema de construcción de edificios es interesante también leí no me acuerdo en qué página también de estos de noticias o de reseñas de videojuegos MMOs dicen que también hay MMORTS pero luego buscas MMORTS y no te sabrían decir que no gusta que uno de los contras es que no puede que los edificios tienen un sitio predeterminado y eso a diferencia de ellos a mí eso me alegra el alma una de las cosas que más me gusta por ejemplo de Grépolis es que el cuartel va donde el cuartel va la torre va donde la muralla va donde la muralla la cantera está donde la cantera tiene su sitio determinado etcétera etcétera e incluso para todos aquellos que veis mis series de Icarian veréis que yo siempre pongo en el mismo sitio los edificios porque soy una persona ordenada y los quiero siempre en el mismo sitio y juegos como por ejemplo Rise of Kingdoms Rise of Cultures Force of Empires me cuesta mucho entrar en ellos porque tengo que poner yo la disposición de los edificios y vale salvando las distancias por ejemplo también el como se llama el reto que supone en Force of Empires ordenar las cosas de tal manera que los edificios o si los edificios que son culturales afecten a los edificios o que tengan que tener caminos porque si no no cuentan bien pues eso está guay eso es lo que hace que no me eche tan para atrás el hecho de que yo tenga que reorganizar mis edificios pero por ejemplo Rise of Kingdoms Rise of Kingdoms los edificios no hace falta que los pongas con caminos los caminos son pura decoración y los temas también hay edificios de decoración que no sirven para absolutamente nada y luego tienes Rise of Cultures que el tema de los edificios de cultura si son los si recuerdo que son los que te afectan tienen una zona de afecta que te dan bonus de producción o lo que sea los edificios y los caminos son importantes entonces ¿cuál es el problema ahí? creo que eran los importantes ya tengo un puto batiburrillo en el cerebro que no lo sabéis bien aquí dice que es por cierto puedo utilizar también el tengo un ¿cómo se llama? un ratón de aquí de mi tío que es Gamer algún día se lo robaré con un montón porque tiene varios botoncitos y luego eso ya lo puedo mover pero a ver los romanos requisito de tiempos moderados el más rápido desarrollando aldeas tropas muy fuertes pero caras difícil de jugar para nuevos jugadores yo al final creo que vamos a elegir los galos pero porque soy nueva pero yo creo que a lo mejor me pillaba los romanos cuidado hermanos requisitos de tiempos altos bueno para el saqueo al principio del juego infantería fuerte barata y para jugadores agresivos yo por ejemplo no suelo ser una jugadora agresiva sorry los egipcios requisito de tiempos bajos más recursos disponibles unidad de defensa excelentes bien adaptada para nuevos ¿cuál es la diferencia? ah que tienes protección contra el saqueo y buena defensa ah amigo pero tienes unidades de defensa excelente bien adaptado a nuevos jugadores y los unos no los otros jejeje es broma esto que ah vale requisitos de tiempos altos caballería impresionantemente fuerte depende de otros para ser protegido uh interesante tío ostris no recomendado para nuevos no por supuesto ya me diréis que alguno de vosotros lleva más tiempo jugando a Travian Legends ¿qué tal? ¿cómo funcionan los unos? interesantísimo no me digáis que no tío uff que rabia bebé pero bueno igualmente creo que voy a elegir a los galos por mucho asco que le tenga a los franceses porque tengo protección contra el saqueo y buena defensa vale y está bien adaptado a nuevos jugadores si yo no tuviese miedo a elegiría a los egipcios tengo más recursos sigue sin tiempos de en plan con requisitos bajos así que perfect y dice que está bien adaptado a jugadores nuevos tiene buenas unidades defensa excelentes pero claro aquí dice que tengo caballería excelente uff si no fuese yo una malosa tío es que estos deben de estar graciosísimos pero bueno vamos a elegir estos que son los recomendados para jugadores nuevos vamos aquí que rabia tío que la pantalla sea tan cortita bebé a ver está recomendado aquí suroeste pues chicos suroeste galos suroeste lo puedo cambiar tío venga no galos suroeste a ver que se ponga y bien abres y lo primero que te van a explicar es el hasta aquí abajo vale el tutorial sinceramente he visto cosas muy raras estas dos cosas parecen monedas como se llaman premium tienes un héroe general está rayadísimo y luego me raya unas cositas bueno lo vamos a ir poco a poco viendo y si veo que se me va de tiempo pues lo edito lo que sea o lo parto en dos whatever me lo quiero tomar muy de chill vale y habitantes 8 lealtad 100% va a tener lealtad what the fuck la producción de hora me la ponen aquí mis tropas aldeas puntos de cultura generados para tornar tomar control de otra aldea y 10BB que guay tío por supuesto vale a ver las casillas de recursos ponmelo de todo arriba por favor he quitado hasta la barra de tareas en plan esta de aquí la barra de herramientas que diga porque es que acostumbrada a mi puto monitor es muy chiquitín para mi todo de verdad hora prevista en 5 minutos bueno da igual a ver de construcción de recursos necesitan materiales de construcción mejora una de ellas para mejorar su producción haz click en una de aquí vale por cierto esto es un mundo por tres vale ok el leñador producción actual 9 por hora al siguiente 21 mejora para aumentar su producción como todo mejora la escasidad de recursos cuesta tiempo y recursos vale añade tu construcción a la cola de construcción y haz crecer tu aldea vale quítate bueno vale pero puedo por favor seguir no no me va a seguir enseñando vale esta es la cola de construcción ok la cola de construcción está aquí amigos vale y es lo que está haciendo y aquí te dice lo que tarda vale y a qué hora va a estar listo como todo intenta añadir otra construcción vale pues costo de construcción esto que es esto que me produce by the way esto que es la barrera pero la barrera esto deducirá los recursos inmediatamente y comenzará la construcción vale cosa importante y es algo que me gusta muchísimo y es algo que otras que hay juegos que no lo hacen y es que ponen en la cola tú pones y si imaginaros que la cola es ilimitada y tú pones en la cola no sé cuántos edificios pero según los vas poniendo los vas añadiendo en algunos juegos no te van restando los recursos y entonces es bastante engañoso porque luego llega un punto en el que el juego te dice pum ya no puedo y pum cancela todas esas construcciones a veces incluso te cancelan las colas enteras pero el hecho de que este juego tú añadas la construcción a la cola de por ejemplo la barrera pero te lo reste a mí me encanta porque eso ya me está limitando bastante y a mí eso me gusta si no gasto tanto tío vale ok tenemos madera barro ah vale aquí es donde voy a producir barro ah mira los recursos son madera barro esto que cojones es ah el almacén vale piedra no hierro cereales y consumo de cereales porque al parecer por lo que he visto en la anterior partida que me probé fueron cinco minutos tampoco nos rayemos tus edificios consumen cereal clarísimo bebé cuál es mi producción produzco ah producción menos el consumo de los edificios hostia que guay vale voy a hacer lo de espérate que es que me aburre vamos a ponerlo así ok ahora lo único que tengo que hacer es esperar entiendo vale y ahora nos van a explicar lo del héroe que a mí me rayó no le entendí absolutamente nada voy por cierto a quitarle el volumen aquí a mi amigo que dentro de nada voy a hacerme la pizza y no quiero que la cosa se desmadre mucho vale puedes enviar a tu héroe de aventuras durante las cuales puede encontrar objetos para su equipación recursos y otros bienes abre esto para encontrarte aventuras emocionantes ajá vale ok estás a salvo por ahora pero en cuanto a tu protección de principiante termine deberías estar preparado para defenderte por ti mismo ok esto por ejemplo distancia 1 distancia 3 distancia 9 son cosas que no entiendo peligro normal muy difícil normal vale está normal y muy difícil aldea de monterato calculo de duración de viaje a otras aldeas ah vale puedo ok desde aquí puedo ir de paseíto entiendo pues voy a explorar algo facilito ¿no? aventuras tú eres está de camino de una aventura en menos 5 o menos 63 bueno esos son cuadrantes quiero creer en el minimapa este que tenemos llegada en 4 minutos a las 7.29 25 se puede ver el progreso de aventura en la plaza de reuniones ¿cuál es la plaza de reuniones? plaza de reuniones vale mis tropas ah vale ok claro tengo un héroe no tengo ninguna tropa son falanges padachín batidor rayo de teutales jinete de druida jinete eduo ariete de madera uy 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 tropas en esta aldea y en oasis cero las tropas también comerán cereal supongo cereal libre para los siguientes edificios ah tengo libre 72 para más edificios este juego tiene un montón de mierdas ¿no? vale ah mira puedes ver el progreso de tu héroe aquí una vez la cuenta atrás termine obtendrás un informe de la aventura mientras tanto continúa con el crecimiento de tu aldea ok ¿qué tengo que hacer? vale tengo dos zonas de leñador dos de barrera no cuatro de barrera granja granja tengo para tres minas cuatro minas de hierro más leñadores ok vale y diréis vale interesante pero ¿no hay más edificios? sí amigos sí hay más edificios por cierto aquí tengo misiones que me las van mandando y puedo ir recogiendo y va recogiendo experiencia que supongo que se te suma aquí a tu héroe supongo vale a ver edificio principal ¿qué es esto? permite construir edificios más rápido lo recogemos ok recogido ah va por niveles lo puedo subir y recompensas extra tu héroe garantiza tus recompensas estas posadas en tu nivel hostia tiene un montón de mierdas este juego la madre misiones para la aldea no misiones generales mis misiones bebé ahora granjas que me pedía una casilla de recursos de granja nivel 2 ah bueno ya venía hecho con esto y luego la otra nivel 4 o sea me puedo entretener leñadores vale voy a recogerlo todo que los recursos vienen de perlas pero que no se me vale misiones hay más misiones uy 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 misiones generales misiones para la aldea habitantes barreras por ejemplo que me pide de aquí barrera al level 2 ah una al level 2 interesante pues así tío también a veces a ver tu héroe ha conseguido algunos recursos para usarlos tienes que moverlos desde el inventario de tu héroe al almacén ah sí esto que he leído tío rayadida rayada total siempre que estos recursos vale no estén en el inventario de tu héroe no podrán ser robados vale o sea si los guardo en mi héroe no me los pueden robar vale pero no los puedo utilizar ¿no? sin embargo para usarlos primero necesitas colocarlos en el almacén o en el granero ok cómo mostrar todo mostrar utilidad cómo lo cómo los guardo los llevo al almacén pregunto cantidad de madera para transferir cantidad de almacén tras envío ok pues los transfiero 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 y transfiero perfecto esos no me los van a robar pero ya lo tengo llenito 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 me voy a acercar más porque estoy que me duele la espaldita bebés vale pues vamos fuera y vamos a seguir con la enseñanza supongo porque yo no bueno a ver os he comentado antes que se divide como en dos imágenes ¿no? dos zonas diferentes de construcción ah mira he recibido un nuevo informe luego lo vemos que es esta que es la visión o la si la visión del de mis recursos vale y luego tengo el centro de la aldea el centro de la aldea es lo mismo vale tiene huequitos en los que puedo ir construyendo nuevos edificios como vuelvo otra vez recursos y también tengo la opción de pinchar aquí al centro de la aldea y me lleva al centro de la aldea lo que no sé es como puedo pinchar ah espérate voy a esconder esto y voy a no puedo irme de aquí o qué no tengo que hacerlo desde aquí al la de recursos ok perfecto copas llegando ah bueno sí vamos a mirar el este y vamos a ver qué es lo que trae qué es lo que ha hecho qué es lo que cuál es la sucedura info 8 de experiencia y menos 2% de salud me llevo un caballo de monta ole qué maravilla ver fe guay cosas más feas se han visto en esta vida la verdad ya está leído ok vale pues cómo miro ahora dónde le di no me acuerdo estadísticas mapa informes noticias 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 tips útiles e información ya la veré en su momento a ver aventuras todavía no ha vuelto una difícil y esta que es de chill aquí es héroe general se supone que me ha traído como un algo o todavía no ha vuelto cuánto le queda por volver no se supone que ya ha vuelto ya está aquí donde veo lo que me ha traído en plan no entiendo mucho pero bueno vamos aquí y vamos a hacer lo que nos dice que es la de puedes construir nuevos edificios en estos espacios de construcción ok a ver nuevos edificios vale la descripción del edificio explica el propósito del mismo vale tenemos escondite vale a ver qué más puedes encontrar más construcciones en otras pestañas ok los edificios disponibles más adelante se mostrarán al final de la lista ah vale sí me ponen ahí las condiciones previas ay cómo me gustan a mí unas condiciones previas chiquillo de verdad oh qué maravilla dios qué bien hecho está de momento me gusta mucho cómo está es decir te guía pero no tanto te deja como que lo veas de tranquilo el escondite para ocultar recursos cuando somos atacados no se pueden robar estos recursos nivel 1 guarda 200 de cada la capacidad de los escondites de los escondites galos es 1,5 más alto cuando el ataque es por parte de un germano el escondite solo guarda el 80% siempre que estos ataques estos ataques con estos ataques con el héroe almacén permite guardar más ok sería interesante son 11 minutos joder dios granero vale para supongo que es para guardar más grano y cuanto más más cereales se pueden almacenar entiendo embajada con el nivel 1 puedas encontrar cualquier vamos a hacer voy a hacer una alianza va a ser el búnker de los casiteros para empezar y haremos una alianza todos together que os parece mercado edificio principal cual es el edificio principal pregunto y como mejoro el edificio principal pregunto a ver militar que tenemos por aquí trampanero trampero vale proteger con trampas ok empalizada cuartel que todavía no puedo hogar del héroe para anexionar oasis a tu aldea que interesante academia investigar cosas dios como me gustan las investigaciones dios mío edificio principal uno sube el edificio principal es donde veo las bueno da igual ya lo miraré uy tablo taller hospital plaza de torneos muy interesante y recursos molino eh cuanto más ampliamos este edificio mejor reproducción obtendremos ah convertimos en harina y aumentamos su rendimiento vale uy me están por ahí mandando mensajitos cerrería ladrillar mmm migo yo no lo puedo poner vale pues vamos a poner una infraestructura X vamos a poner un escondite otros intentarán robarte recursos de tu aldea escóndelos en escondite para tenerlos para ti construye un escondite ok pues construimos el escondite que es un misterio no no pilla no gasta cereal que interesante ah mira joder el edificio principal es este pues hay que subirlo cuanto antes tío porque es necesario para muchos edificios plaza de reuniones que es la plaza de reuniones las tropas de tu aldea ah vale ok vale vale pues resumen antes se ha traído como un caballo o algo no sé por qué no lo puedo ver chiquillo ah esto de aquí como si esto de aquí a ver no 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 póntelo póntelo más 14 velocidad para héroes a caballos incluida como ventaja para los galos no me digas ya como mora tío atributos cambia la producción de recursos de tu héroe si necesitas un tipo de recursos concreto puedes esconder a tu héroe durante los ataques enemigos uno usa esto cuando seas atacado por un enemigo más grande aunque tus tropas huyan tu héroe seguirá escondido la fuerza del combate determina cuánto daño hace tu héroe en la batalla y cuánto daño puede resistir en las aventuras qué juegazo tío encima leí en reseñas el apartado gráfico no molaba mejor este apartado que es muy vistoso está como muy pintoresco es muy dibujado a mano que el de Grepolis hola tío de verdad tiene muchas cosas muchas muchas cosas y mola un montón tío y puedo amigos 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 se viene una señorita hola ahora una señorita esta es la cara ok me gusta esta a lo mejor sí parece una más ruda ojos como yo no los tengo azules pero bueno yo creo que esto ya lo haré fuera de cámaras tío porque si no si no pues se nos va se nos va mazo tío se nos va pues bueno no entiendo muy bien porque no me guían es como muy lo que tú vayas haciendo por cierto que me está acabando la batería así que bueno vamos a recoger las recompensas lo dejo ahí que yo creo que más o menos ya os podéis hacer una pequeñísima idea de cómo funciona este juego vale en principio tiene muchas cosas poco a poco según vaya pues avanzando la serie iremos viéndolas todas pero lo más importante es que tenéis que ver es que aunque este año hace su 20 aniversario tiene un montón de cosas un montón de cosas que hacer tienes tu propio héroe el héroe tiene stats tienes dos pantallas de construcción de edificios diferentes tipos de edificios tropas que si las diferentes razas tienen sus bonificaciones etcétera etcétera no sé como primeras impresiones decir que me me va a gustar me está gustando y creo que me va a gustar bastante el juego yo creo que más o menos como primer nada le hemos metido un poquitín el piecito en el charco de Travian así que sin más lo iré dejando por aquí ya sabéis dadle si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queréis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao